Subimos los pies y ahora avanzamos hacia el espejo, eso es como está haciendo Sandra. Y ahí también podemos trabajar las flexiones, podemos trabajar flexiones de brazos. Trabajamos el equilibrio con... ¿Qué te está pasando Marisa? No, porque... La lumbar, no, Marisa, muy fuerte. Si tiene alguna moda, se va a llevar a la cara de la vida. Vale, ahora volvemos a la estrella... Volvemos un pequeño momento a la estrella de mar y lo que vamos a hacer es... Nos volteamos hacia la derecha cuando se indique y nos ponemos en posición fetal. Estrella de mar, ahora nos volteamos hacia nuestra derecha... Da igual si lo haces a la izquierda y nos ponemos en posición fetal. Intenta hacerte un rosco, Sandra, intenta hacerte un rosco. Vale, de ahí... Eso es, de ahí también podemos hacer el tornado, es decir, ponernos a girar. ¿Lo consigues Marisa? Vale. Este ejercicio lo podemos hacer a derecha e izquierda. De tal como estás, Laura, ahora gira hacia el otro lado. Ahí estoy. Inviértete hacia el otro lado. Ponte en vez de colgando de tu lado derecho, ponte colgando de tu lado izquierdo, Laura. ¿Por qué no? Estaría bien. Bueno, te lo digo, si te vas a venir a casa a comer, te pido que quieres comer. ¿A tu casa de allí o a la de tu madre? Mi casa, mi piso. ¿Puedo comer aquí a la derecha? Me da igual comer aquí que comer en vuestra casa. Ah, sí, pero si te quedes a mi casa, pues coméis. A ver, si...